Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Retour to Natalas Mines, un nivel de autor creado por The Void, que es un nivel de autor bastante largo, profundo de exploración, un nivel que es bastante diferente me parece a las minas de Natalas originales. Seguro, así que es un nivel de bastante paciencia, este tengo entendido, es de los que hemos grabado hasta ahora de niveles de remake, el nivel con el que habrá que tener más paciencia de todos hasta el momento, vale, dicen que está entretenido y tal, pero bueno, que es un nivel de meterle paciencia. Así que tendremos que ir con esa predisposición. Por lo tanto, el único, el único, el último, será el último nivel que grabe por hoy este. Lo raro es que empecemos con las pistolas, cuando en el juego original las perdemos, junto con todas las armas. Pero sí, tenemos todo normal, no tenemos armas que no se hayan quitado ni nada. Pero de hecho, parece que hay enemigos. Y luego parece que el siguiente nivel de autor es bastante bueno también, es un nivel... El siguiente... Basado en el valle perdido pero con modificaciones serias. Como un puzle de antorchas que es el inicio del nivel me parece. Tiene buena pinta todo eso. Bueno... Ahí está una de las modificaciones, lol. Es que en el juego original creo que no se iba por aquí primero, eh. Sino por detrás de la cascada. Ah, vale. Ahora sí vas por la puerta esa. De momento sí que es igual que el juego original, eh. Menos lo del perro y tal. El enemigo. Pues... Parece que salvando ese detallito es igual que el nivel original. Eh... ¿Qué más? No sé, no mucho más. Vamos a ver cómo va avanzando este nivel. Tengo curiosidad por ver cómo va avanzando. La ropa helera es súper diferente, tío. The Boy, se llama el autor. Vale, creo que de este autor no he hecho nada. Creo. 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 No sé. 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 Murciélagos En el nivel original no los hay Me imagino que hay que buscar los fusibles También Ah mira, pero aquí te puedes meter Oh Este interruptor, por ejemplo, es nuevo Ups Joder Creo que hago bien en No matarlos por ahora Porque tela Que se acumulen, que se acumulen Vale, aquí no hay que mover la caja Como en el juego original Esto también es nuevo, lo voy a disparar ahí Pero entonces, ¿qué habrá? Haciendo lo de los fusibles Las pistolas no pueden ser Ya las tenemos Vale, lo de atraer la lancha y tal Creo que se habrá abierto Ah, no Ah, esto se abre solo Ok Deberían de rodar las rocas a continuación O no Hostia, esto está un poco desbalanceado Creo Porque esa roca empieza a rodar No entiendo nada Porque la idea es que no nos tapen la entrada ahí, ¿no? En el juego original hay que llegar antes de la roca De la roca, sí En el juego original hay que llegar antes de la roca Y no sé si aquí será igual Vale, no Se puede hacer así, ok Un poco rebuscado, pero vale Quizás no es la forma legal, ¿eh? Como lo he hecho yo, pero La roca está mal hecha Está mucho más adelante De lo que debería de estar Esto es en hecho Vale, ahora salías por arriba Si es que el nivel más o menos me lo sé Al menos Lo que estamos haciendo de momento Ah, vale Esto sí que es diferente Aquí Sí Sí, se ha abierto esto, vale Pero aquí deberíamos poner en marcha el mecanismo Amigo, está esto cerrado Pues nada Hagamos lo de la lancha entonces Coño con las cámaras, basta Que autor es que tiene un puto problema Con las cámaras, tío Ah, porque tengo el murciélago Joder, macho Déjame hacer el puzle, cabrón Oh, no me va Ah, no, sí Vale Vale De momento El nivel es igual Casi, casi, casi igual Del todo que el original No podría haber omitido No podría haber omitido estas cámaras, tío Porque en el juego original No, no Es que no pueden haber cámaras De... Fijas de estas En el juego original Podría haberlas omitido Hay que arrastrarla Que raro Un juego original no es así Ah, vale, vale, vale Se ha creado un pasillo Menos mal Ah, había una pequeña cuesta Aquí, ok Hostia, pues Ah, vale Escalera que no existe En el juego original Porque en el juego original Te tienes que subir encima del bloque No esto Ah, por ahí Vas a por el tercer fusible Y el segundo está aquí O debería Ah, vale Sí, sí, sí Sí está aquí Perfecto Sí está aquí Ah, y seguramente Al coger los tres fusibles Y colocarlos Te dan esta llave Amigo Ahora sí Pues nada Va tracking ahora Ah, vale Aquí, vale Ahora por aquí ¡Hostia! ¿Esto por qué? Ah, vale, se reabre, menos mal Ahora el fusible ya debería estar aquí, ¿no? ¿Qué cojones? Ah, vale, inderrumbe Y ahora podéis gatear por aquí, lol Está guay Me gusta el cambio este En vez de haber cinta transportadora Si viene abajo este y coges el fusible así Pues ya está Están los tres Vamos a colocar los ¡Suscríbete al canal! ¿Qué traje más raro tiene Lara, tío? No le pega nada a las minas de Natlon Traje así Ah, se han abierto unas puertas arriba Aquí no está la caseta del juego original El secreto Ah, vale Es que hay puertas que se abren solas y otras que no A lo mejor aquí no hay ningún secreto esta vez Y es obligatorio pasar por aquí Es obligatorio, tío Interesante Aquí sí que te obligan a pasar por aquí Ah, vale Se te reabre la puerta con eso Ok Pues, muy bien todo Ahora es cuestión de volver aquí Al inicio Bueno, aquí ni nada Aquí hay un cristal de guardado En el juego de Playstation 1 Pero bueno Aquí pues no Pues creo que si hago este nivel de autor Será el número 12 que haga por hoy Y será el último Porque este ya es bastante largo y demás Así que bueno Y luego si no No me da No me da la vida para Ordenar todos los vídeos, ¿sabes? Para subirlos Ponerles título y todo el rollo Que son muchos vídeos, tío Solo ¿Vale? Pues vaya, no sea más simple Vale Vale, es más a la izquierda Si es que en el momento El nivel sigue siendo clavado Al original Esto es, a ver No sé qué es Una trampilla Sí Es que en el nivel original Tú haces esto A ver Pum Y te agarras abajo No puedes hacer eso así Vale, aquí Puedes hacer la tendida En el control Pero a lo mejor No es lo que el autor Quiere que hagas No sé Es que tiene pinta De que el camino legal Es tirándote por aquí Y luego te caes A esa plataforma de abajo Y subes Quiero entender eso Mira, 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 mira ¿Ves? No es por ahí abajo Si voy por ahí abajo Me salto a nivel Lo primero que hay que hacer Es abrir esa trampilla Que seguramente se habrá Desde aquí sin más Sí, vale Ahora hay que ir por ahí Ahora sí Antes hubiera sido ilegal La técnica del control Es que los autores Normalmente no te obligan a usarla Así que bueno ¡Hostia! Ahí ¿Qué coño pasa con las armas? Que me está costando un huevo Sacarlas y guardarlas Coño No entiendo Hay que seguir Tiene pinta ¿Qué situación, eh? No puedo darle desde aquí Voy a situación Más hija de puta Pero bueno Ya está Mira que poner un enemigo En un sitio así, colega No podrías haberlo puesto En un sitio peor No, no, no La consideración con el jugador A veces ¿Para qué, verdad? Bueno Bueno, ese interruptor No está en el juego original, eh Y esta puerta tampoco Hay que decirlo Ah, ese tipo habrá que matarlo después, eh Tendremos que pasar por ahí después Así que nada Primero Secretito Bueno, si es que por aquí Mierda Que por aquí está la roca esta Por tiempo Y no No se puede No nos podemos demorar Bueno, de todos modos Parece que no hay roca En... No, no hay roca En este nivel no hay roca Ah, no hay roca Pero surgen unos pinchos De la puta nada Ok Perfecto, eh Esos pinchitos morunos ahí Sin venir a cuento Todo muy bien La HK5 Vale No es mal secreto La cosa es que Ah, ¿en serio? Pero... ¿Pero qué coño? No Sabía No sabía De ahí a que no parara de disparar Malditos pinchos sin marcar En niveles en los que nos va a pasar esto, eh A día de hoy, por suerte Apenas hay niveles de autor Que no... Que... Que no marquen los pinchos Es que apenas existe eso ya Y me alegro un montón, tío Es que es horrible cuando no marcas una escalera Unos pinchos Porque claro, así no... No puedes saber Qué es lo que tienes que hacer Pero es que parece que el secreto fuera obligatorio, tío Porque si no desplegas las cuerdas No puedes seguir Es muy extraño esto Y la zona del primer secreto También es obligatoria Para las llaves Bueno Hay algún Pequeño Cambio Que otro En este TRL Con respecto al juego original Pero tampoco Cosas extraordinarias Ni mucho menos A grandes rasgos El nivel me lo sé Solo... Claro Estamos hablando De que el nivel original Es largo Este nivel es largo Vale Madre de mi vida Este nivel es largo Es que en Tomb Raider 1 2 y 3 En la puta vida puede pasar Que te surjan pinchos al suelo Eso Lo hicieron en Tomb Raider 4 Como mecánica Por primera ¿Ves? No sé ¿Qué cojones? Pinta Algo destruible Encima de una puerta cerrada No tiene ningún sentido Que no haya más pinchos sin marcar Tío Por favor A lo mejor es mucho pedir Pero bueno Ese debe ser el tipo de antes Poder macho Si que empieza Oh fuck No Eso Y si no No me puedo meter aquí Ahora Vale Nada más Ah vale Está Uy Está el bug de las bengalas Eso quiere decir Que no podemos usar prismáticos Tampoco Bueno Nah vale Vamos a hacerlo Más cuidado Ahora Esa roca Creo que está En el nivel original Pero aparece mucho antes Hay mucho más margen Para esquivarla Si aquí No podemos Colocar la caja De TNT Para hacerla estallar La explosión Es mucho más random Oh bueno Vamos a ver Si que Es merecedor De ser catalogado Nivel de remake Este Este nivel Si merece Ser catalogado De remake Hostia Pero si no Puedes pasar Igualmente No entiendo A lo mejor Había que Mover Una de las Cajas Y así Uy Este me acaba De dejar un poquito El culo roto No entiendo Ok Tío No Es un salto Un poco complicado Pero vale Esto Como avanzas No entiendo What the fuck No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No es por aquí. No entiendo. ¡Qué raro! Es que no entiendo. ¡Fuck! No sé qué hacer. Vale, es mejor mirar una videoguía si la hay. A ver. Es mejor mirar una videoguía porque si no, esto pinta mal. Tendría que haberse habilitado un camino ahí. Y no se ha habilitado. Por lo que sea, no se ha habilitado. Por lo que sea, no hay camino. Sí, es que se ha bugueado, tío. Es que se ha bugueado. Se ha bugueado. Se debió de habilitar un camino, pero no ha ocurrido. Se ha bugueado. Sí, sí, sí. Se debería... Espera, espera, espera. Se ha bugueado. No sé qué pasó, pero se ha bugueado. A ver. Se ha bugueado. Se ha bugueado. Por lo que sea, no sé. No sé. No sé qué pasó, tío. Es que me he peñado. Ya me parecía raro a mí esto. Ya me parecía raro, tío. Que el derrumbe... Que la explosión no saltara. Es que el camino quedó invariable. Eso no es lo que tiene que pasar. Se ha bugueado. No, no se alertó de este bug en ningún sitio. Pero bueno. Ok, vale, sí. Parece que en tema bugs tengo que venir yo con mis vídeos para notificarlos. Porque es que si no... Hay autores que ni siquiera se toman la molestia de notificar de bugs. Que están claramente presentes. En fin. Cosas que pasan. Que últimamente parece que tengo una buena predisposición a comerme bugs, tío. Últimamente lo de los bugs. Es algo muy mío. Es que no pasa nada. Mato un segundo. No me quiero mover ni un ápice. Del sitio. Me parece que vamos a tener que usar trucos para seguir, ¿eh? Porque... Menudo bug nos ha saltado. ¡Ahora sí! Eso es lo que tendría que haber pasado antes. Y no ha pasado. No entiendo por qué. Eso es lo que tendría que haber pasado. Y dos veces se nos ha bugueado. Pero bueno, ya está. Por fin resuelto. Ya se puede seguir. Dos putas veces se nos ha bugueado, tú. En fin. Ya estaba hasta pensando en la posibilidad de usar el Doci para seguir. En fin. Ya está. Ya está. Era tan simple como que se derrumbara esto. Y ya está. Tampoco... Tendría que pasar una cosa extraordinaria. ¡Oh, fuck! ¿Puedo? Puedo. Vale. Mientras me den las balas, claro. Tampoco tengo tantas. ¡Cuatro! No, espérate que hay más. Pero debería estar el secreto aquí. Y aquí deberían haber balas. ¡Ah, pero esto está cerrado! ¡Oh, fuck! Coño, eso sí que no me lo esperaba. Pues lo dejaremos cerrado. ¡Qué remedio! Putada, tío. No puedes ir a por el secreto este, menos que abres la puerta. Vale, quizás este interruptor la abre. Vamos a ver. Sí. No, espérate. Que capaz que era obligatorio venir aquí. Y ni municiones ni pollas. Ah, no, sí. Pocas, pero sí. Vale. Quizás hay municiones por aquí, pero no voy a pararme a mirar todo esto, ¿eh? Es que ni siquiera me voy a parar a matar a ese escorpión, creo, ¿eh? Hemos perdido tiempo antes con el puñetero bug. Y paso a perder más. ¿Cómo se produce? Ni idea. Cero idea al respecto, ¿eh? Vale, tío. Qué pena, estos pinchos sin marcar, tío. Afean un poco el nivel. En fin. Si estuvieran marcados, eso estaría guay. Pero ahora ya voy con miedo. No, 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 no. Ah, vale, es este. Está bien marcado. El mando está fallando un poco, pero es que lo tengo conectado porque está cargándose. Y bueno, creo que me falla más que nada por eso. Ok. Esta puerta es para más tarde. Vale, ahora esto había que empujarlo, creo. Creo. No. El arrastre se empujaba a celda atrás, creo. Sí, empujas este dos veces, creo que es. Y ya está. Ah, vale, no, hasta aquí. Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Y ahora abres la puerta de arriba. Y vas a ella. Y que no haya pinchos sin marcar, por favor. Qué menudo cosa más random esa. Esto... Vale. Y si no llegas a coger el cartucho, te quedas sin poder seguir. Menos... Menos... Ah, ok. Otra vez. Menos mal... Que fuimos a por el secreto. Que no era secreto al final. Menos mal. Voy a... Voy a trolear el tema de los pinchitos, colega. Joder. Que vale, que sí. Que el camino... Original... Es por aquí atrás, pero joder. No, espérate. Que no... Oh... No, es el momento aún para eso, eh. Que aquí pueden haber pinchos aún. Sí, es verdad que casi hemos acabado, pero no hemos acabado del todo aún. Yo la polla, tío. Que... Que... Que delirio el tema de los pinchos. Casi lo hago mal, esto. Bueno. Si no sé por qué hay municiones ahora. Si ya no hay más enemigos. El enemigo humano que debería aparecer aquí no ha aparecido. ¡Ah! Por eso hay municiones aquí. Vale. ¿Pero dónde va? No, pues nada. Hasta luego. ¡Coño de su puta madre! ¡Joder! El tema de los pinchitos ya me tiene hasta la punta de la polla, eh. Solo quiero acabar el nivel. Lo de los pinchos no soporto más. Antes se van y ahora vienen a por mí, tío. Que se pongan de acuerdo, ¿no? ¿De qué quieren? Me cago en la puta. Que quiero llegar a la puta, puta, puerta ya. No dentro de cuatro años. ¡Vale! ¡Joder! Vídeosiglo para llegar aquí. ¡Ok! Ya está. Que te quites en medio anda. ¡Ah, coño! Si estuvieran marcados, tío. Estaría muy guay. Estamos en el final. ¡Va! ¡Coño! ¡Vamos! Estamos en el puto final, ya. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido el que os haya entretenido. Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular. Lo de los pinchos sin marcar. Menudo de la ruina. Espantoso. ¡Adiós! ¡Adiós!